23. 23. 24. 22. 8. 20. 23. 24. 26. 30. Yo también porque estaba todo de ese lado. Vete, tú no eres la imagen, no eres ala. ¿Quién sale, güey? ¿Quién sale, güey? ¿Quién sale? ¿Quién sale? No eres ala, tú eres la imagen, no tenemos la imagen. ¿Quién te dice? ¿Quién es ala? 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 ¿Listo? ¡Arriba! ¡Oto, ya va! ¡Sí! ¡Máximo avance aquí! ¿Qué bus? ¿Qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Más para acá! ¡Cabrones! ¡El balón! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡No mamen güey! ¡Los regreso acá! ¡Buey, es Máximo avance! ¡Cómo chingan, carajo! ¡Me van a traer en carro eso todo al pinche! ¿No es de plástico? Ah, no sé quién trae uno de plástico. Ahí se me avanza. No sabía ni siquiera que eso existe. ¿Qué cosa? Este, barras de plástico. ¿Sí? Aunque no le creas mucho al gusto, ese güey es bien parero. ¡Ah, qué buena! ¡Ah, no! ¿Cómo se lo llevan? ¡Lo violaron, güey! Se completó, ¿no? ¿Verdad? Ese güey de allá estaba haciendo upside, ¿no? Oye, se fueron con toda la finta, güey. ¿Tú hiciste upside? ¿Aquí? ¡Ahí! Güey, hasta yo me fui con la finta atrás. Ahí vienen por nosotros. ¡Saca la piedra! Le juro que yo no fui oficial. Le juro que fue el George. La semana pasada me puse bien pedo en el centro, güey. Así, en plena. Y que llegan los polis con unas amigas. Una amiga y una amiga. Y dice, no, no, no. A ver, ¿qué están haciendo, muchachos? ¿Tiene alcohol? No, ¿cómo crees? Ya lo huele. No, me voy a tener que llevar. Doce, trece, catorce, quince. El de negro está haciendo upside. Upside. Upside del negro. Upside del negro. Upside. Pinches, vatos, culeros. ¡Prendanse! Ese güey estaba haciendo upside. El 93. Avienta pañuelo. ¡Ah, qué malo, güey! Sí, pero tengo el pendiente que está cometido. ¡Ahorita juega con el iPad! ¡Yo no le estoy marcando! ¡Ahorita juega con el iPad! Los dos vencen. ¡Gorda, salgo! Mira, pero ya viste en él. Sí, sí es upside cuando estás pasando. Sí, es upside, güey, pero... Pero también... Diles, güey. O sea, cuando pasas es upside. Cuando te mueves es upside. Bueno, upside. ¿Quién es ese güey de allá, güey? Estabas sufriendo con una morra. ¿El que está con el de verde? Sí. No sé, güey, no lo conozco. Yo también ya tenía como tres meses que no venía. ¿A entrenar o a ver esto? ¿A entrenar? ¿A ver ahora? ¿Qué conseguiste? ¿No? ¿Qué conseguiste? ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Con el con? ¿Sí? ¿Se lo robaron? ¿Se lo vendió? Sí, no lo conozco. ¿Dónde lo sacaron? No, es que es de los... ¿Perdió yardas? ¡Venga, hace tiempo! Este es el más culero, güey. Ese fue el... Creo que fue el... No, no, ese no fue mostro. Pazte para allá, güey, que perdieron yardas. Ahí es donde está eso. ¿Cómo? ¿Estoy bien? Todos los vale madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estuviste bien ahorita que diste la finta? ¡Adentro, adentro, adentro! ¡Ah! Salte, güey. No. No, pues es... Sí, tiro el balón, güey, antes. O sea, acabó la jugada. Pero pues ya ves que les vale madre. Cuarta, güey. ¿Qué? Cuarta, ¿no? Cuarta. ¡Es cuarta! Sí, que es cuarta, güey. ¡Es cuarta! Güemo. ¿Cuarta qué? Cuarta oportunidad, güey. Ah. Lo siento. Chala. No sé qué es lo que me está preguntando. Ve a este para acá, güey. Ve dónde dejan el balón, güey. Sácala. Espérate. Tranquilo, vas a pegar, güey. Son un pinche de... Ya es cuarta, güey. Si no avanzan, ya cambia al otro equipo. No. Sí le va a sacar el coche. ¡Vamos! ¡Tócalo, tócalo! ¡Gánalo! ¡Y lo tení, güey! Ya recórranse a acá, Tyson. Digo, tú... Perdón, Jorge. Disculpa. Y tú eres el... Tú eres el balón y tú eres el primero y diez. Yo no sé ni para qué les decimos. Si de todas no les vale madre. De la forma donde lo quieren, casi. Ajá. Vamos. Sí es el balón y te imaginas. Viste, ¿eh? Vamos, el balón y te imaginas. Vamos. Vamos. Nos vemos que... ¡Muja! Ya no se abra, ¿eh? ¿Es eso? Tú por dentro del chingo. Chingo por fuera. No, tú por fuera. Tú por fuera, él por dentro de mí. 20 segundos ¡Órale! Si hacen eso en los partidos nos van a cagar ¡Ahora sigo! ¡Ahí quedó! ¡Avánzale! ¿Primero y 10? Sí, primero y 10 ¡Avánzale! ¿No quieren salir en la foto o qué? Diles que lo... ¡Ey! ¡Era primero y 10! ¡El balón es en la línea! ¡Coach! ¡Es primero y 10! ¡El balón es en la línea! ¡Es donde cae la rodilla! ¡Es en el balón de corto! ¡Es donde cae la rodilla! ¡Órale pues! ¡Vénganse! ¡Vénganse! ¡Régrésate! ¡Ponte aquí! ¿Aquí? ¿Y tú te pones ahí justo al lado de... En la línea? ¿Y aquí? Ajá Eso es lo que hace falta por avanzar ¿Aquí mero o dónde? Ahí mero Yo vi que era primero y 10 pero dice el coche que no